Que nos atracaron a las 6 de la mañana en el Insancio Bolívar. Dos tipos, un motor armado. Dijeron, párate a la derecha, ¿no? Uno se para porque cree que la autoridad, a la derecha, por favor. No paramos, se nos atravesaron alante, nos apuntaron con dos pistolas. Y a él le sacaron el celular de bolsillo. Y a mí me, yo tiré la cartera para atrás, me revisaron, y ellos no se dieron cuenta del bus. Y agarraron a Pasola y se fueron, como si fueran dueños ellos aquí. Y lo primero que me dijeron es que no me mire la cara. Parece que son de Seica, que no son de lejos. Que nos han visto a nosotros. Estaban ahí más allá. Sí, con pistolas. Así, con pistolas. ¡Suscríbete a la ciudad de